Muy buenas tardes, soy Rafa Riza Y espero que vaya todo muy bien Espero que tanto ustedes como los suyos estén francamente bien Hoy es el último día de clase Hoy por lo tanto es el último videotutorial que vamos a subir Y no quería dejar pasar la oportunidad de despedirme y de desearles un feliz verano Que puedan descansar mucho y bien, que puedan coger fuerzas Porque en octubre volvemos En octubre volvemos a tener las clases en el Centro Cultural Entonces aprovechen para descansar, cuídense mucho Y también reciban un abrazo Muchas gracias por su atención Nos vemos entonces en octubre